No queremos más laguna cerca de las casas nuestras y aparte que no se iba a dejar trabajar. Allí venían los maquinistas a trabajar y no lo dejamos pasar y se volvieron y que nos den una respuesta. El principal problema es la ubicación de los piletones. Sí, la ubicación que es cerca, ellos tenían que ser de mil metros y no respetan los mil metros, hay ochocientos y algo, no son los mil metros. Y debe haber dos, tres kilómetros los que están dentro de la capital, pero ellos quieren hacer más los que están más cerca. Y ya hicieron el desmonte, ya habían pidido para hacer picadas, pero desmontó todo el campo. Lo principal es el olor que emana estos piletones y es por esto la postura de ustedes. El olor, la contaminación, hay chicos, hay gente grande, enfermos, todo, y nosotros no queremos más que la señora gobernadora, el ministro nos escuche, no ha oído sordo, la intendenta que se presente, ya que hicimos corte ayer, hoy también. Y no vamos a dejar trabajar que mientras no nos den una solución. Que se haga el proyecto por donde estaba, que por el otro lado. ¿Han mantenido diálogo con autoridades, con funcionarios por este tema? Esta tarde vamos a reunirse con el ministro a las cinco de la tarde a ver qué solución nos dan. Allí era Andonegui y él caminó con nosotros todo el campo hasta donde iban a ser las otras piletas anteriores. ¿Cuántas familias viven en este pueblo? 18 casas son acá. ¿Y la postura es en común? ¿La mayoría no quiere esta obra? No, la mayoría no quiere. No queretemos los piletones que se haga por el otro lado o que pase la cañería y muera más hacia el fondo. ¿Por qué no siguen el mismo proyecto que ha estado Brizuela? Él dice que no, que no pueden hacer. ¿El proyecto se cambió con el cambio de autoridades de la provincia? Sí, se cambió de proyecto. Porque antes cuando estuvo Brizuela se iba a hacer por el otro lado. Ahí está la cañería puesta más de la mitad, ellos dicen que no sirven. No sé cómo dicen que no sirven, si nunca lo han probado. Nunca se terminó eso. Nosotros no queremos que no se hagan más laguna y que nos den una solución. ¿El ministro de Obras Públicas recorrió este lugar con ustedes? No. El Negui ha recorrido de Obras Públicas. Él ha recorrido con nosotros y ha mirado todo el campo. El ministro no quiere venir, supuestamente, porque tiene cosas que hacer. Nosotros pedimos que él venga y camine con nosotros. Si nadie le va a hacer nada. Tratarse reunirnos en el CAF para ver qué solución nos hay. No bajamos los brazos mientras no nos den una solución porque no nos deja trabajar. La postura de los vecinos es no dejar comenzar las obras. No vamos a dejar trabajar. Ayer no se dejó de ingresar una camioneta de la empresa tampoco y se volvieron. Eso es lo que pedimos nosotros que el señor intendente escuche porque ella sabe que nosotros lo habíamos reunido hace como un mes atrás. La intendenta Natalia Soli tampoco brindó soluciones a este conflicto. No, siempre se va a buscar. Dice que está de viaje o sale con mentiras, tiene con vuelta. Y ella sabe muy bien que acá se iba a hacer las cloacas. Que ella ha dicho que no se iba a hacer porque no podía, porque había mucha gente, más los chicos y más la continuación que hay. Y aparte cerca de las casas de uno. Y cuando llega viento surto en la tarde eso no se puede comer por el olor que hay. Nosotros pedimos a la señora gobernadora que nos escuche, que no haya oído surto. Si no sé, se van a tomar otras medidas. Acá hay personas, no son perros los que están viviendo. ¿Ustedes van a continuar con estos reclamos públicos para que la obra pase por otro lado? Sí, por otro lado. Que se haga por allá por donde era el proyecto y les queda más corto. Estamos dispuestos de no dejarnos pasar ni ingresar tampoco.